¡Acuéntate de Acapulco! Te dejé en la playa con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al carete, venían las olas, lo columpiabas. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullen los corazones. Viendo que me quisieras que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacia ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. ¿Cuál debe de ser? Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Música Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recibe lo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes. Doce, 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 doce. Lo traigo lleno de flores como una ojo. Llevés, lo que no me arregla. Lo traigo lleno de flores como una.